Mira, ese es el más seguro, ¿no? No, creo que es el otro Mira, están hablando de vosotros No, parece que están hablando de vos, ¿eh? Te juro que es el que brinda más confianza ¿Segura? Pero ¿y su velocidad? Sí, segurísima Es el más seguro y el más rápido ¡Gracias!